Ya ves a quién le podemos, Adela, llevar una ración de pasta de esta rica 100% nuevo a nuestros olímpicos, a nuestros paralímpicos. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque nuestra expedición española de deportistas paralímpicos ya están en Tokio, en Japón. Han llegado hace apenas unas pocas horas. En total hay 142 deportistas, 127 de ellos tienen discapacidad y 15 van de apoyo. Van a competir en un total de 15 disciplinas de las 22 en las que participarán.